Y este tema para los chiquillos como nombre al estilo de sus amigos los del talento RG. Este tema con mucho cariño se llama y dice así, suéltala. ¡Suscríbete al canal! Música Ratón vive en la cueva, el gato lo busca en el monte, ratón falta la cuique, la cuique corre pa'l monte. Música 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 Música